Hemos vuelto para entregarte todo el amor en una sola canción Ladrones, ladrones de amor, por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Para vivir, respirar y ser feliz Necesario es para mí empaparme de tu voz Volaré cuando el día llegue al fin Y en la luna más verás escribiendo esta canción Que dice por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Porque robamos tu corazón Ladrones, ladrones de amor, por una gota de tu voz Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Contemplar de tus ojos el dolor De tus labios la humedad De tu luz el resplandor Al pensar Que estaré de frente a ti Apagando la ansiedad Voy camino a esta canción Que dice Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Por una gota de tu voz En el desierto de mi corazón En el desierto de mi corazón Por encontrarte una vez más Abro el cielo de par en par Y en esta linda canción Quiero decirte lo mucho que te quiero Y te amo Las nubes De amor